Bienvenidos a este tercer día jugando Minecraft hasta conseguir novia Hoy día vamos a estar jugando Party Games Lo que significa que son muchos jue... Uy, ¿qué pasa? Ya Lo que significa que son muchos juegos, obviamente Este, ¿qué era? Tengo que matar a... Ah, con cerdos, son cerdos Que, yo qué sé Explotan, ajá, explotan Necesito matar Ay, hay alguien atrás Uy, what? ¿Me podía salir? Ay, pero si salgo ya no puedo matar Ah, tengo salto doble No sabía eso Ok, 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 ok Ya le voy entendiendo Uy, maté a uno Me mató Ah, me mató Toma Uy, este se quedó quieto No, uy, mira, quedé segundo, what the fuck Ya, llevo dos estrellitas Acá solo voy a jugar una partida nada más Porque es largo ¿Qué es esto? No, no me carga Ah, tengo que esquivar lo que lance ese barco, ¿no? Bueno, facilito Tengo medio corazón Bueno, ni tan fácil, ¿no? La tripulación empezó a disparar más rápido, dice Vale Sí, me... Caigo Bueno, ya Mira, ay Es un conejito Qué bonito Ay, se murió No ¿Ese sí? Super Eh, llevo tres Métete, por favor ¿Por qué es tan difícil? Ay, qué difícil es Conejito Ok, le di a uno Le di a uno Le di a otro Dios, qué pajero que soy Nah, no doy a nada Ay Ay, pensé que le había dado al dorado No le di Esto es fácil Bueno, esto ya prácticamente ya no voy a ganar Es en serio ¿Cómo cayó antes que yo? Hay que entrar en el... Cuadro exacto Eh, ya perdí Mir Bueno, F Acá hay bonito, acá hay bonito Bien Mira, en ese cuadradito Oh, soy un crack Si remonto Al menos en tercer puesto, por favor Bien, 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 bien Ay Ay, me asusté No Bien, tercero Bien, bien, bien No ¿Qué? Segundo, bien, segundo Acá dice segundo En el chat dice segundo Llevo cuatro estrellas Ok Esto es fácil Solo tengo que ver acá Recolectarlo de aquí Y usar esto Ya, dos de diamante No, sería cuatro Eh, uno más Listo Dame Soy muy lento ya para craftear Es justo Dale Eh, madera Es suficiente creo Sí, ¿no? ¿Me pidió una barca? Sí Ya Eh, cinco Uno Dos Tres Cuatro 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 Cinco Dale Dale Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Es ocho nada más Pero ahí había nueve No, ¿qué hago? Ah, no, son nueve Jeje Pensé que eran ocho Ya, es de oro Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Listo Ay, no Me dieron cuatro estrellas Bueno Dos juegos más ¿Podré remontar? Ah, y esto Bueno, este es parkour Soy muy malo Uy, mira Una capa Ya Soy muy malo en parkour Pero yo creo que puedo Si me concentro Ok Perfecto No te Caigas Ok 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 Llega No, se me laggeó todo Ahí No es justo No Se me laggeó No se vale Ya, este es el último juego ¿Qué tengo que hacer? No tomar un baño de lava ¿Listo? ¿Qué son esos? Pero no Ok Tengo que ver No estar ahí Ok Eh Supongo ¿Qué? Ah Ya, ya entendí Es como un Sí, sí Ya entendí Ya Entendí Me voy a caer acá Sol Sol Por favor Sal Dios No ¿Qué es el tercer puesto en general? Bien A nada What the fuck Tiene el listo de Mr. B La verdad es que el último juego Sí estuvo divertido Pero bueno Nos vemos mañana Chao Chao